bastante, importante. Exactamente, vamos a saludar y vamos a abrazar a la distancia a Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, que ya está en línea. Estela, buen día, ¿cómo estás? Buen día, bien, bien, aquí estoy. Muchísimas gracias. Con un día de sol, lindo, pero con un recuerdo bastante tenebroso, ¿no es cierto? Por la fecha. Sí, claramente, son fechas difíciles en las que tenemos que hacer esa conexión, pero también, Estela, y queremos tener tu palabra, por eso ustedes nos dan una luz de esperanza, ¿no? Nos iluminan el camino con las palabras, con toda la lucha que han encabezado durante todos estos años. Bueno, sí, hacemos lo que el amor nos dicta, que es buscar, buscar a los que faltan encontrar nietos robados durante la dictadura cívico-militar y que ya son hombres y mujeres, tienen sus hijos, no sabemos dónde están, faltan alrededor de 300, hemos encontrado 130, pero el optimismo de esta lucha es hacerla desde el amor, sin odio, ni venganza, ni revancha, sino simplemente que la justicia impere, que se sepa quiénes son los hacedores, que se los castigue con todo el peso de la ley y que no se olvide, porque esto de no poder, por la pandemia, hacer la marcha clásica que hacemos todos los años, con esa bandera enorme, con la foto de nuestros queridos desaparecidos y la multitud que nos acompaña por la pandemia. Bueno, decimos plantar un árbol, 30.000 árboles en todo el país, que tengo entendido que ya están plantados y se van a plantar más todavía. Seguramente, porque vimos un montón, un montón en redes sociales, de instituciones, de organismos que se fueron sumando, y la verdad que está buenísima la convocatoria que hicieron, Estela, porque tiene que ver con la vida, ¿no? Exactamente, es el símbolo de la vida. El árbol va a echar sus raíces, se va a afianzar bien en la tierra y va a venir para arriba a dar frutos de vida, de flores, de hojas, en fin, de sombra, de bienestar. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que sea el futuro, el futuro de nuestro país y de todos los países del mundo que han sufrido el avasallamiento de dictaduras o de... que todavía siguen muchos países, porque nosotros que tenemos contacto con el exterior, gente de países como Sri Lanka, que están pasando tremendas situaciones, por decir uno, y que no saben qué hacer y que esperan nuestro consejo. Todo esto hace que uno mire ya no la casita propia, o sea, nuestra Argentina, sino el mundo completo con las injusticias que se cometen en cuanto a derechos humanos. Estela, ¿cómo estás? Buen día. Matías, a la saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en principio agradecerle, porque sabemos que hoy es muy solicitada su palabra, obviamente. No, desde las 7 estoy re... Me imagino, Estela. Algunos programados, otros no, pero con mucho gusto, porque esto es que compartirlo, es bueno que ustedes nos acompañen y sentirnos que no estamos solitas, eso nos hace mucho bien. Claro, por eso mismo, hoy la deben haber llamado y la van a seguir llamando de todos lados, así que agradecerle que se tomen los minutos para hablar con nosotros. Pensaba, y hoy hablábamos un poco más sobre el tema de los juicios y lo que queda en este pedido de justicia por el avance a los juicios a los civiles que fueron cómplices, ¿no? También de la última dictadura. Creemos que por ese lado es donde se debe continuar en materia judicial, digamos, ¿no? Para seguir haciendo justicia. Ah, sí, sí. El que ha sido cómplice o partícipe, sea civil o uniformado, tiene que ser juzgado y condenado con todo el peso de la ley. Nosotros no queremos venganza, sino que la justicia decida si se prueba el delito que ha cometido y la calidad del delito y los años que corresponden de su condena. Porque es lo que se debe hacer, si no, todos estaríamos sujetos a hacer lo que se nos antoje y que no nos pase nada. Y para que no se vuelva a repetir este lado. Exactamente, y también que esto sirva de ejemplo de que no se puede repetir una historia tan tremenda de ninguna forma, ¿no? Porque ahora parece que también quieren herirnos el alma, porque ese féretro con ese cuerpo y mi nombre, como de un muerto ahí adentro y responsabilidad mía, fue tremendo. Eso es la bajeza más grande que pueden hacer, que no son esos chicos que le hicieron, sino quienes los aconsejaron. Eso es importante que vos lo señales, Estela, porque ustedes son también guardianas de nuestra democracia y saben muy bien por dónde ir, ¿no?, señalarnos el camino. ¿Cuáles crees vos que son los peligros, digamos, porque la derecha va tomando distintas estrategias, ¿no?, para tratar de avanzar. ¿Cuáles son los peligros que ves vos hoy en el presente? Y los peligros son estos enemigos políticos porque no son opositores. Cuando el presidente anterior dijo vamos a ser opositores constructivos, y bla, 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 todo al revés, todo al revés. Y en su libro es una mentira pura, dicen, no lo voy a leer, pero bueno. Y están haciendo acciones negativas al proceso democrático, molestando, engañando, poniendo a la gente en odio, y sobre todo los chicos jóvenes que se adhieren a esto sin darse cuenta que los están usando. Yo digo hay que salvarlos porque son niños casi 18, 19 años, que explican que bueno, pero adentro de la bolsa había papel, como si fuera que eso alivianara, claro, que no había hecho esto, por supuesto. No hablar de lo simbólico, ¿no? No, claro, pero eso fue tremendo, digo, por decirlo, que me tocó a mí muchísimo. Porque generan odio, básicamente, Estela. Porque generan odio, básicamente. Claro, el odio, el odio, el odio, lo manifiestan, y son medios de comunicación que ocultan también, monopólicos, porque son importantes medios, y no es fácil, no es fácil que la gente que mira un solo medio y le mientan y lo crea para tener una conciencia ciudadana tranquila. No es fácil. Estamos yendo bien. Estamos con la democracia más larga de nuestra historia. Esto es muy importante, muy imperfecta, llena de... Pero es la más larga, y se van consiguiendo éxitos. Lo que hay que tener es voluntad de ser ciudadanos libres y, sobre todo, respetuosos. Y en ese sentido, digo, el trabajo que han hecho ustedes, desde Abuelas de Plaza de Mayo, desde los distintos organismos de derechos humanos, obviamente, pero ha sido fundamental, ¿no?, para mantener viva la memoria y para empezar a hacer justicia, que no hace tantos años que se pudo juzgar abiertamente. Hoy recordábamos lo que fue, bueno, el inicio de los juicios, nuevamente, cuando Néstor Kirchner asume la presidencia. Bueno, digo, fue tan importante toda la lucha de todos esos años anteriores también, ¿no? Ustedes estuvieron ahí... Claro, y nosotros, mira, no dejamos de trabajar un solo día con cualquier de los gobiernos que empezaron en el 83. Con todos tuvimos el diálogo y, bueno, cometieron errores. La ley de punto final, obediencia de vida, el segundo gobierno, los indultos. Todo eso lo repudiamos, lo reclamamos. Y después, bueno, Néstor los declaró inconstitucionales. Pudimos tener justicia plena. Pero en el medio de eso, que no podíamos tener justicia penal, hicimos justicia de memoria, sobre todo acá en La Plata, con Rosansky como uno de los máximos que recuerdo, y otros también, para tener el registro de los relatos de las víctimas. O sea que fuimos teniendo con el tiempo la palabra, los testimonios de las víctimas. Exacto. Que es muy importante eso. Bajó y se declaró inconstitucional esas leyes. Ya teníamos, la justicia tenía elementos más que suficientes para juzgarlos. Exacto. Vos hablas, Estela, de la importancia de los testimonios de las víctimas, que además cumplieron con su objetivo de señalar ante la justicia, bueno, en nombre de sus compañeros, y señalar quiénes habían estado presentes en los centros clandestinos de detención. Pero además, me parece importante, y en esto quiero que vos lo recuerdes también, hoy también es un homenaje a aquellos militantes jóvenes, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál era el compromiso de esa generación? Y esa generación, por lo que yo hablaba con mis hijas, y mis hijos que por suerte están, es la justicia social. Ellos querían que todos tuvieran el derecho a vivir bien, a tener trabajo, vivienda propia, salud atendida, educación a sus hijos, y tener el gozo, tener el disfrute, ¿no? No vivir la pobreza que vemos que viven en taperas. Es imposible pensar en un país con la riqueza que tiene nuestro país. Entonces, el sueño de ellos era justicia social. Y esto es lo que tenemos que reivindicar de esos jóvenes, que con errores y virtudes dieron la vida. Completamente. Estela, bueno, te agradecemos muchísimo por esta charla con nosotros. Sé que vas a tener un día muy, pero muy agitado. Contanos, por último, bueno, cómo estás atravesando este... Hablamos con vos cuando empezamos el programa, ¿no? El primer programa de La Mecha hablamos con Estela, que es una especie de madrina. Exacto, sos nuestra madrina. Muy lindo, gracias. Un poquito así. Pero, bueno, queremos saber cómo estás vos también, y qué esperás para este año. ¿Cuál es tu mensaje para este año? Mira, yo estoy bien porque estoy en mi casa. Qué lugar mejor que estar en la casa propia. Yo tengo una casa, lo cual me permite tener árboles, plantitas, gatitos que me visitan. Es hermoso. Y entonces estar haciendo cosas que no he podido hacer. Pero he trabajado mañana, tarde y noche, virtualmente muchísimo. Y entonces eso es también muy agotador. Y bueno, también me da límites, no me pone límites. Mucho zoom. Claro, claro, mucho zoom. Hasta ayer a la noche estuve haciendo saludos y todo esto que la gente requiere. Y yo les voy a mandar porque el cariño, el afecto y el contacto con el otro, que también necesita, es bueno, ahí hay que hacerlo, ¿no? Así que bien, bien atendida por mis nietos, mis hijos. Tratamos de reunirnos de a poquito acá en casa con los recaudos necesarios. Y bueno, ya creo que este año, no sé cuándo, tendremos la libertad de salir ya limpios de este virus. Ojalá. Que tanto daño nos está haciendo. Pero hay que tener fe y sobre todo creer al otro y cuidarlo también. Claramente. Estela, y hasta una serenata vi que te hicieron estos días, ¿eh? Con Adriana Varela. Muy linda. Pero fue una sorpresa. ¿Te sorprendió? Me sacaron engañada. Me dice, está la prensa. Ay, yo dije, pero no vengan porque no puedo. Claro. No, pero hay distancia, todo un engaño de familia y de todo. Y cuando salgo me encuentro con Adriana Varela y su hijo que me cantó unas canciones divinas. Sí, preciosa. Una fiesta en el barrio. Sí, me encantó. Vi que había, estaban todos los vecinos filmando también. Sí, sí, sí. Tiene que ser por ahí también el amor y la alegría que ustedes nos hacen. Exactamente. Yo soy una mujer muy optimista. Me encanta reírme y hacer chistes y tener optimismo. Porque ese es mi carácter. Ahora entiendo que otras personas se deprimen, pero hay que salir de la depresión para luchar. Completamente. Estela, te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes y un besito para todos. Chau, chau. Gracias. Hasta la próxima. Estela de Carlotto. Teníamos el gusto de charlar con ella en este 24 de marzo. Titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Todavía faltan más de 300 nietos y nietas. Ayudemos a la búsqueda de nuestras abuelas de Plaza de Mayo. Seguramente, que si tenés dudas te acerques.